Música Durante años estuve lejos de casa ejerciendo de líder responsable de varias iglesias. Tengo una cardiopatía congénita, pero nunca había tenido problemas importantes de salud. Con la edad, estos últimos años, ya no soy la misma ni mental ni físicamente. Tras nochar un poco, me deja agotada al día siguiente. Muy débil y no me siento bien del corazón. En agosto, la líder reflexionó sobre mi estado, y por temor a que mi cuerpo no aguantara más el estrés de mi cargo, me ordenó volver para que cuidara de mi salud y cumpliera con el deber que pudiera. Realmente me alteró que me dijera eso. Me parecía un momento crucial para acumular buenas acciones en un deber. Con el traslado, al ser una creyente normal en vez de líder, podría practicar menos, aprendería la verdad y entraría en la realidad más lento, por lo que se reduciría mi oportunidad de salvarme. No sería como ser líder, que siempre resuelves los problemas de los hermanos y hermanas, entras y aprendes verdades rápidamente, y tienes una mayor posibilidad de salvarte. Me preguntaba si con esa situación Dios iba a rebelarme y descartarme. A medida que lo pensaba, más me disgustaba y rompí en llanto. Una hermana habló conmigo tras descubrir cómo me sentía. Me dijo que la voluntad de Dios estaba detrás de todo, y que cuando no la entendamos, primero tenemos que someternos, orar y buscar más, pero nunca quejarnos. Así es. Su enseñanza me recordó que esto no sucedió al azar. Debía buscar la verdad y entrar en ella, y que debía someterme. Claro. Sin embargo, pese a que dije que me sometería, seguía alterada. Cuando me despertaba por la noche y eso me venía a la mente, daba vueltas desvelada, sin parar de pensar. He creído muchos años, y justo cuando llega el momento crucial, he perdido la oportunidad de ser líder. Solo soy una creyente normal. ¿Tengo aún esperanza de ser salvada y perfeccionada? Cada vez me sentía más agitada, y realmente no quería afrontar esto. Quería quedarme y servir como líder. Pero temía que, si se agudizaba mi enfermedad, pudiera demorar el trabajo de la iglesia. No podía ser egoísta y pensar solo en mí, y no en el trabajo de la iglesia. Cierto. Parece angustiante. ¿Cómo buscaste la verdad para resolverlo? Sí. En mis devociones, leí algunas palabras de Dios sobre cómo afrontan los anticristos los cambios de deber. Y llegué a entender un poco más sobre mí. Ajá. ¿Vemos un video? Bien. Dios Todopoderoso dice, En circunstancias normales, una persona debería aceptar y someterse a los cambios en su deber. Sin embargo, debe reflexionar sobre sí misma, reconocer la esencia del problema y sus propios defectos. Esto es algo muy beneficioso, y es muy fácil de lograr para la gente. Los cambios en el deber no son un obstáculo insuperable. Son lo suficientemente simples y cualquiera puede analizarlos con claridad y abordarlos correctamente. Cuando algo así le sucede a una persona normal, como mínimo, puede someterse, a la vez que beneficiarse a partir de hacer introspección y lograr así una valoración más precisa acerca de si su cumplimiento del deber es adecuado. No obstante, esto no se cumple con los anticristos. Son diferentes a las personas normales, independientemente de lo que les ocurra. ¿En qué consiste tal diferencia? No obedecen, no cooperan de manera proactiva, ni buscan la verdad en lo más mínimo. Por el contrario, sienten repulsión hacia ello y se resisten. Lo analizan, lo contemplan y se devanan los sesos especulando. ¿Por qué me trasladan a otro sitio? ¿Por qué no puedo seguir haciendo mi trabajo actual? ¿De verdad no encajo bien? ¿Me van a despedir o descartar? No dejan de darle vueltas a lo sucedido en su mente, analizándolo y rumiándolo sin parar. Cuando no ha pasado nada, están perfectamente bien. Pero cuando sí sucede algo, eso comienza a removerse en su interior como aguas turbulentas, y la cabeza se les llena de preguntas. Por fuera, puede parecer que son mejores que los demás para analizar las cosas, pero en realidad los anticristos simplemente tienen más maldad que la gente normal. ¿Cómo se manifiesta esta maldad? Sus consideraciones son extremas, complejas y reservadas. Las cosas que no se le ocurrirían a una persona normal, una persona con conciencia y razón, son comunes para un anticristo. Cuando introduzcan una sencilla modificación en su deber, la gente debe responder con una actitud de obediencia, hacer lo que le diga la casa de Dios, lo que pueda, y sea lo que sea, lo mejor que sepa dentro de sus posibilidades, de todo corazón y con todas sus fuerzas. Lo que Dios ha hecho no es un error. Una verdad tan simple puede practicarse con un poco de conciencia y racionalidad, pero esto está más allá de las posibilidades de los anticristos. Cuando se trata del cambio de los deberes, los anticristos de inmediato oponen razonamientos, argucias y resistencia, y en el fondo se niegan a aceptarlo. ¿Y qué hay en su corazón? Sospecha y duda. Así que sondean a los demás utilizando toda clase de métodos. Tantean el terreno con sus palabras y sus actos, e incluso coaccionan y tientan a las personas a través de medios inescrupulosos para que digan la verdad y sean sinceros. Nadie podría imaginar que los anticristos harían tanto lío, que causarían tantos problemas y que recurrirían a todos los medios a su alcance para crear semejante alboroto por un cambio en sus deberes. ¿Por qué harían tan complicado algo simple? Existe una sola razón. Los anticristos jamás obedecen lo que dispone la casa de Dios y siempre vinculan estrechamente su deber, fama y estatus con su esperanza de bendiciones y destino futuro. Y solo así tendré la esperanza de recibirlas. Mis hermanos, hermanas y los líderes y obreros no son confiables. Solo puedo confiar en mí mismo para obtener bendiciones. Un anticristo considera que ser bendecido es más grande que los propios cielos, más grande que la vida, más importante que el cambio de carácter o la salvación personal, y más relevante que ser un ser creado a la altura de la norma. ¿Les parece que ser un ser creado a la altura de la norma, cumplir bien con su deber y lograr la salvación, son cosas nimias que ni merece la pena mencionar, mientras que obtener bendiciones es la única cosa en toda su vida que no se ha de olvidar? Sea grande o pequeño aquello con lo que se encuentran, se muestran increíblemente precavidos y atentos, y siempre se aseguran una salida. Así pues, cuando su deber sufre alguna modificación, si es un ascenso, el anticristo piensa que tiene la esperanza de ser bendecido. Si es un descenso, de líder de equipo a sublíder de equipo, o de sublíder de equipo a miembro regular, o si no tiene ningún deber, sienten que esto es un enorme problema y creen que su esperanza de recibir bendiciones es escasa. ¿Qué clase de perspectiva es esta? ¿Es adecuada? En absoluto, es un punto de vista absurdo. En su corazón, los anticristos siempre equiparan lo alto o bajo de su estatus a lo grandes o pequeñas que sean sus bendiciones. Ya sea entre la casa de Dios o en cualquier otro grupo, para ellos, el estatus y la clase de la gente están estrictamente determinados, al igual que sus resultados finales. Lo alta que sea la posición de alguien y cuánto poder ejerza en la casa de Dios en esta vida son equivalentes a la magnitud de las bendiciones, las recompensas y la corona que reciba en el otro mundo. Guardan relación directa. ¿Tiene sentido esta idea? Dios nunca ha dicho tal cosa ni ha prometido nada parecido, pero este es el tipo de pensamiento que se plantea un anticristo. ¿No os parece que las personas como los anticristos tienen un pequeño problema de salud mental? ¿Son malvados en extremo? Diga lo que diga Dios, no hacen caso ni lo aceptan. Amén. Las palabras de Dios enseñan que los anticristos solo tienen fe por interés, clasifican los diversos deberes y vinculan la cantidad de bendiciones con el nivel de estatus. Creen que sin estatus apenas tienen oportunidad de salvarse, malinterpretan a Dios e incluso lo combaten. Únicamente les importan sus intereses y bendiciones, pero nunca buscan la verdad. Realmente no tienen veneración hacia Dios, sino que son malvados por naturaleza. Así es. A tenor de mi conducta, yo era como un anticristo. Al vincular mi estatus con mis bendiciones, no sabía afrontar un cambio normal de deber. Mi mente estaba saturada. Pensaba que si no podía ser líder sin estatus, mis oportunidades de salvación eran pocas. Ajá. No obstante, la casa de Dios dispone el deber de cada persona de acuerdo con los principios y su situación. Tenía problemas de salud. Los líderes tienen mucho que hacer, mucho estrés, y no lo soportaría. Se resentiría mi deber. Hacerme volver y asumir lo que pudiera era bueno para la iglesia y para mí. Sí. Sin embargo, yo lo malinterpreté y desconfié. Cuando la líder me dijo que era preciso que regresara, lo primero que pensé fue que tendría un bajo estatus si no era líder. No tenía esperanza de salvación. La idea de no recibir bendiciones me hizo sentir que me habían quitado mi única esperanza en la fe. De pronto, perdí todo mi vigor. Vi que no contemplaba las cosas según los principios de la verdad, sino en función de mis intereses. Cuando no se cumplían todos mis deseos, creí que, con esa situación, Dios iba a rebelarme y descartarme. Descubrí mi naturaleza malvada. Imaginaba que Dios era como la humanidad corrupta, carente de equidad o justicia, como si nos evaluara y decidiera nuestro resultado por nuestro estatus o nuestro deber. Pensaba que solo si teníamos estatus, Dios nos salvaría. Negaba la justicia de Dios y blasfemaba en su contra. Así es. Después de todos esos años de fe, entendí que no comprendía ni obedecía a Dios. Si Dios no me hubiera revelado con esa situación, no me habría dado cuenta de lo equivocado de mi búsqueda. De seguir así, terminaría descartada por Dios como un anticristo. Cierto. Si en el deber siempre tenemos nuestras propias decisiones, motivaciones e impurezas y no obedecemos, eso no es cumplir con el deber. Es resistirse a Dios. Así es. Luego leí unas palabras de Dios que me ayudaron a entender mi perspectiva errónea. Se las leo. Bien. Algunos no tienen claro lo que significa salvarse. Unos creen que más años de fe suponen una oportunidad mayor de salvarse. Otros creen que cuantas más doctrinas espirituales conozcan, mayor será su oportunidad. Y los hay que creen que, desde luego, los líderes y obreros de la iglesia se salvarán. Todas estas son nociones y fantasías humanas. La clave de esto es que debéis entender lo que significa la salvación. Salvarse significa principalmente liberarse de la influencia de Satanás y de pecado y volverse a Dios y obedecerlo. ¿Qué debéis tener para ser libres de pecado y de la influencia de Satanás? La verdad. Para obtener la verdad, debes dotarte de muchas palabras de Dios. Ser capaz de experimentarlas y practicarlas para que puedas entenderla. Será entonces cuando podrás salvarte. que alguien pueda salvarse o no pueda, nada tiene que ver con sus años de fe, su sufrimiento, sus dones o sus puntos fuertes. Lo único ligado a la salvación es si una persona puede alcanzar la verdad. ¿Cuánta verdad has comprendido realmente y cuántas palabras de Dios se han convertido en tu vida? De todas las exigencias de Dios, ¿en cuáles has logrado entrar? En tus años de fe en Dios, ¿cuánto has logrado entrar en la realidad de Su palabra? Si no lo sabes o no has logrado entrar en ninguna realidad de la palabra de Dios, no tienes esperanza de salvación. Es imposible que llegues a salvarte. Da igual tu conocimiento o que lleves mucho tiempo creyendo en Dios, tengas buena presencia, hables bien o lleves varios años de líder u obrero. Si no buscas la verdad ni practicas y experimentas adecuadamente las palabras de Dios y además careces de una experiencia y un testimonio reales, no hay esperanza de que te salves. Otro pasaje. ¿Lo puedo leer? Sí. Yo decido el destino de cada persona, no con base en su edad ni con base en su antigüedad ni en la cantidad de su sufrimiento, mucho menos en su grado de compasión, sino en base a si posee la verdad. No hay otra opción que esta. debéis daros cuenta de que todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios serán también castigados. Este es un hecho inmutable. Por lo tanto, todos aquellos que son castigados reciben castigo por la justicia de Dios y como retribución por sus numerosas acciones malvadas. Amén. Me conmovieron mucho estos pasajes. Vi que la salvación no tiene nada que ver con ser líder ni con tener estatus. La salvación se trata de despojarse de las actitudes corruptas y de someterse a Dios. Los únicos que pueden salvarse son aquellos que practican la verdad, cuya corrupción se purifica, que se someten a Dios y viven según sus palabras. Así es. Sea cual sea nuestro deber, si aceptamos la verdad, nos centramos en la introspección cuando traten con nosotros, conocemos nuestra corrupción por medio de las palabras de Dios, nos arrepentimos y nos transformamos mediante la búsqueda, podremos ser salvados. Sí, así es. Por muy alto que sea, el estatus de alguien si no busca la verdad será descartado. Sí. Igual que Pablo, tenía gran estatus y prestigio y logró mucho, pero jamás buscó la verdad ni transformar su carácter. Al final, no se comprendió ni a sí mismo ni a Dios. Todos sus esfuerzos los hizo por recibir recompensas y siempre daba testimonio de sí mismo de lo mucho que había llegado a sufrir por el Señor. Se jactaba de no estar por debajo del más grande de los apóstoles y se vanaglorió impúdicamente de que me está reservada la corona de justicia. Que fuera capaz de proferir semejante herejía que era un Cristo viviente ofendió el carácter de Dios quien lo castigó. Así es. Pero Pedro era distinto. A Pedro jamás le importó el estatus. Sólo buscaba conocer a Dios y someterse a Él. Aspiraba a practicar las palabras de Dios a conocer su corrupción y por Dios lo crucificaron al final. Se sometió y amó a Dios al máximo y Dios lo perfeccionó. Sí. Esto demuestra que ni ser líder ni tener estatus son criterios para recibir la salvación. Alguien que no busque la verdad sino que se resista a Dios no tiene un testimonio de vivir sus palabras y seguro será descartado. Por supuesto. Si no tienes estatus pero estás en la senda correcta y buscas la verdad puedes alcanzarla y ser salvado por Dios. Sí. Exacto. El estatus no tiene que ver con recibir o no recibir bendiciones. Así es. Me sentí mucho mejor cuando lo comprendí. Estaba dispuesta a someterme a Dios a aceptar tranquila el cambio. Gracias a Dios. Después vi un video que me ayudó a entender mejor la voluntad de Dios. Dios Todopoderoso dice Quienes son promovidos y sustentados no son mucho mejores que los demás. Todos han experimentado la obra de Dios alrededor del mismo tiempo. Aquellos que no han sido promovidos ni sustentados también deben buscar la verdad mientras cumplen con el deber. Nadie puede privar a nadie del derecho a buscar la verdad. Algunos son más entusiastas en su búsqueda de la verdad y tienen cierta aptitud por lo que son promovidos y sustentados. Esto obedece a los requisitos de la obra de la casa de Dios. Entonces, ¿por qué tiene estos principios de ascender y usar a la gente la casa de Dios? Debido a que existen diferencias en el calibre y la personalidad de la gente y cada persona elige una senda distinta, esto conduce a diferentes resultados en la fe de las personas en Dios. Los que buscan la verdad se salvan y se convierten en personas del reino, mientras que los que en absoluto aceptan la verdad, los que no son devotos en su deber son descartados. La casa de Dios sustenta y utiliza a las personas en función de si buscan o no la verdad y de si están dedicados a su deber. ¿Existe alguna distinción de jerarquía entre las diversas personas en la casa de Dios? De momento, no hay jerarquía entre estas diversas personas respecto a su estatus, puesto, valía o cargo. Al menos mientras Dios obra para salvar y guiar a la gente, no hay diferencia entre el rango, el puesto, la valía o el estatus de las personas. Lo único distinto es la división del trabajo y las funciones desempeñadas en el deber. Por supuesto, durante este tiempo, algunas personas, de forma excepcional, son promovidas y sustentadas y realizan tareas especiales, mientras que otras no reciben dichas oportunidades a causa de diversas razones como problemas con su aptitud o su entorno familiar. ¿Pero acaso Dios no salva a quienes no han recibido dichas oportunidades? No es así. ¿Son su valía y su puesto inferiores a los de los demás? No. Todos son iguales ante la verdad. Todos tienen la oportunidad de buscar y recibir la verdad. Y Dios trata a todos de forma justa y razonable. Amén. Las palabras de Dios me enseñaron que en su casa a los deberes no tienen estatus alto o bajo. Todos asumen deberes distintos de acuerdo con las necesidades de trabajo, pero todos son iguales de cara a la verdad. Totalmente. Donde cumplamos con el deber, tengamos o no estatus, las palabras de Dios nos sustentan a todos y cada uno. Él no tiene prejuicios hacia nadie por su estatus. Dios dispone todo tipo de situaciones, hechos y personas para todos según sus necesidades, a fin de que experimenten su obra y entren en la verdad. Nunca despoja absolutamente a nadie de la oportunidad de practicar y entrar en la verdad. Dios es equitativo y justo con todos. Sí. Que alcancemos la verdad o que nos salve Dios no viene determinado por nuestro deber, sino únicamente por nuestra búsqueda. Cierto. Ser líder no implica que Dios te dé gracia en concreto. Mientras ignora a los creyentes normales, Dios da esclarecimiento y sustento a la gente en función de su búsqueda y su actitud hacia la verdad. En esto podemos apreciar su justicia. Amén. Cada cual tiene un deber diferente y afronta cosas distintas. Pero todo el mundo revela las mismas actitudes corruptas, arrogantes y astutas. Así es. Mientras estén dispuestos a buscar y practicar la verdad y a despojarse de corrupción, podrán alcanzar la verdad y ser salvados. Sí. Por otro lado, si alguien no va en pos de la verdad y no la busca ni practica frente a los problemas, sea cual sea su deber o cómo llegue a formarse, jamás alcanzará la verdad y Dios no podrá salvarlo. Cierto. Igual que yo, tras aquellos años como líder, con todas mis oportunidades, ¿cuánta verdad había alcanzado realmente? Ese cambio de deber me dejó deprimida y quejándome. No era obediente a Dios ni tenía realidad de la verdad. Era un ejemplo perfecto. Pese a ello, seguía creyendo como una necia que era necesario tener estatus para salvarse. El estatus se me había subido a la cabeza. Sí. Si la gente no busca la verdad, no puede alcanzarla sin importar su estatus. Cierto. Algunos hermanos nunca son líderes, pero no dejan de buscar la verdad. Tienen una carga en el deber. Buscan la verdad cuando se presentan las cosas y practican las verdades que conocen. La corrupción que exhiben disminuye gradualmente y cada vez se someten más a Dios. Dan testimonio de vivir sus palabras. Eso recibe el visto bueno de Dios. Lo que me recordó algo que dijo Dios, si buscas de una forma genuina, te daré la totalidad del camino de vida y te haré ser como un pez que regresa al agua. Si tu búsqueda no es genuina, entonces lo retiraré todo. No estoy dispuesto a entregar palabras de mi boca a los que están ávidos de comodidad como los cerdos. También dijo una vez el Señor Jesús, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amén. Dios es equitativo y justo con nosotros y la verdad no tiene prejuicios. Así es. Los creyentes normales y los líderes tienen las mismas oportunidades de alcanzar la verdad. La clave es si alguien tiene la determinación de buscar la verdad, si es capaz de practicarla. Sin duda. Me aportó gran esclarecimiento entender esto. Antes, siempre me preocupaba no tener tantas ocasiones de practicar si no era líder. Tendría menos esperanzas de salvación. Llegué a creer que Dios quería descartarme, que ya no me salvaría. Esas eran mis nociones y fantasías sobre Dios. Era una blasfemia. No entendía los sinceros propósitos de Dios. Al pensar seriamente, en todos aquellos años de fe, me impulsó mi búsqueda equivocada. Solo cumplía con el deber por las bendiciones y creía buscar muy bien. Me engañaba mi falsa imagen. No hacía introspección ni me conocía. Este cambio de mi deber reveló mi perspectiva errónea en lo relacionado a la fe. Y por fin me presenté ante Dios a recapacitar y conocerme. Logré comprender mi corrupción y los problemas de mi perspectiva y contemplé la justicia de Dios. También aprendí a quien salva y descarta a Dios. Adquirí cierto sometimiento a Él. Gracias a Dios. Esta situación fue la protección y salvación de Dios para conmigo. Gracias a Dios. Es Su bendición. Sí. Luego leí otro pasaje de las palabras de Dios que me ayudó a descubrir mi senda de entrada. Lo leeré. Muy bien. Como criatura de Dios, el hombre debe procurar cumplir con el deber de una criatura de Dios y buscar amar a Dios sin hacer otras elecciones, porque Dios es digno del amor del hombre. Quienes buscan amar a Dios no deben buscar ningún beneficio personal ni aquello que anhelan personalmente. Esta es la forma más correcta de búsqueda. Si lo que buscas y pones en práctica es la verdad, si lo que logras es la transformación de tu carácter, entonces la senda que transitas es la correcta. Que seas perfeccionado o eliminado depende de tu propia búsqueda. Es decir, el éxito o el fracaso depende de la senda por la que camine el hombre. Amén. Amén. Hallé una senda de práctica en las palabras de Dios. Soy un ser creado. Sin importar que disponga Dios, he de someterme a su soberanía y sus disposiciones. No puedo cumplir con un deber solo por las bendiciones. Reciba bendiciones o no, pueda salvarme o no. Mientras viva, debo buscar la verdad y el conocimiento de Dios. Aunque Dios me rechace y descarte al final, eso será por su justicia. Tras comprender la voluntad de Dios, no me afectaba tanto qué deber cumpliera. Era capaz de aceptar las disposiciones de la iglesia. Gracias a Dios. Por lo que reveló esta situación, conocí acerca de mis perspectivas equivocadas de búsqueda en la fe. Además, aprendí que ser salvado o no, no depende de su estatus ni de cuánto haya trabajado. La clave es si ha alcanzado la verdad, si se somete sinceramente a Dios. Sí. Lo crucial es si alguien puede alcanzar la verdad y lograr la transformación de su carácter vital. Sí. Desde entonces, solamente quise ser práctica y cumplir con el deber para satisfacer a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.